En Rojo y Negro Televisión queremos recordar con vosotras a mujeres libres, feministas y libertarias que hace 80 años lucharon contra el machismo y nos hicieron ver que sin feminismo no hay cambio posible. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Es necesaria la lucha todavía? ¿Somos más libres hoy? No te pierdas nuestro último programa de la temporada. El martes a las 21 horas síguenos en directo por Canal 33 en Madrid, La Mosca TV en Barcelona y por rojoinegrotelevisión.org para el resto del Estado. Te esperamos.